Hay 32 instituciones que son seleccionadas por primario con un criterio de haber beneficiado las escuelas especiales, hay 82 escuelas especiales en todo el país, en esta oportunidad prácticamente la mitad van a recibir este aporte de red pagos, significa un tipo de institución que requiere un material diferencial, específico según la característica del niño, la discapacidad del alumno y consecuentemente no siempre están adecuadamente contempladas en las licitaciones públicas que tienen carácter masivo. Entonces es una ayuda direccionada que también señala el interés y la preocupación por el consejo de primaria para respaldar una actividad profesional de los maestros con una población con características diferentes, especiales. ¿Qué evaluación se hace de estas 9 ediciones? Que cuando se llama la solidaridad no hay que ingeniarse mucho en el marketing porque el uruguayo acompaña y si eso lo asociamos con la escuela la verdad que funciona muy bien, estamos muy contentos y bueno esperemos que esto pueda seguir por mucho tiempo. Tenemos varios programas de ayuda, lo que quería destacar es que bueno, la verdad que este es uno que crea satisfacciones al momento de distribuir los premios en las escuelas, sobre todo de aquellas más alejadas y de repente perdidas en el medio del campo, la verdad que genera una emoción muy importante.